Hey, tráeme una botella y ponme esa salsa que dice Yo siempre te haré la llama que así te quema Escucha, escucha Me siento como un suspiro en tu ansiedad Salsa, solo para lacras y fresas Solo para lacras y fresas Y el deseo de volverme a amar Ok, empezamos Hola, hola, les habla Para presentarles el poder toman El con Suicida En las mezclas En las mezclas DJ Anderson Me El implacable de las mezclas El implacable de las mezclas Suéltalo Te quiero, te amo, te extraño No puedo borrar La imagen La imagen Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días Avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más no intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tu vuelvas Estamos aquí Para demostrar lo que creamos Somos El contigo Suicida Una vaina bien Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre De una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un liso Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida ¡Qué sabroso está este momento! ¿Cuántas veces Te dije Que a lo nuestro Le faltaba vida Que era justo y necesario Darse más amor a diario Que sin besos La piel se marcha en la piel La piel se marcha en la piel Que me llamara sin frontera Que me amara sin fronteras Que te dieras toda entera Cuántas veces Cuántas veces Es tarde Es tarde Nadie detendrá mi vuelo Mi felicidad es primero Es tarde ya Para poner el corazón Tarde ya Para la reconciliación Cuántas veces Cuántas veces Tendiste el alma en dos Yo vivía para ti Eso a ti Eso a ti no te importó Oh, I'm sorry Ahora es tarde ya Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá mi vuelo Mi felicidad es primero Es tarde ya Para poner el corazón Es tarde ya Para seguir esta conversación Contestando con buenas mezclas DJ Anderson Meex A dúo con DJ Ilmer Esta noche Yo quiero decirte Que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Quiero con sus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Dame tu mano Yo quiero abrazarte Discúlpame Si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor El rincón musical de Tico Diseñador gráfico J.R.F. Abasto El toro fe Ella dice que me quiere Ella después dice que me odia Ella amanece un día sonriente Otro con la cara amarga Obla siente indiferente Y quien entiende este amor Quien entiende este amor Quien entiende este amor Ella es verdad Que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero Sus defectos Para mi todo es perfecto Cuando estamos en la cama Y quien entiende este amor Quien entiende este amor Quien entiende este amor Pero con todo y por todo Es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la brava Ay a mí Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido Ay a mí Al ceñirse su vestido Me domina Yo no paso un día sin verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña Somos El combo Suicida Suelta Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime 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 No pronto No te demores De mata la ansiedad Dime Dime Si tengo Una oportunidad De poder Demostrar Que existe Un amor Sincero De romper El temor Que te impide Decirte Quiero De llenar En tu vida El espacio Que esté Vacío Y que me vean tus ojos, igual que te ven los míos En las mezclas, en las mezclas DJ Anderson DJ Dilmer Suéltasela, DJ Eras para mí lo más sublime y singular La fuente eterna del amor, mi gran pasión Por ti yo viví, ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir, pensando en ti Nunca imaginé, que por un beso sin valor Iría a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí, una mañana me traerá Una ilusión, una razón para vivir Salsa, solo para lacras y fresas Solo para lacras y fresas Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Y me borraste, como un sueño que se olvida Ahora sé, lo que se siente en el dolor Ahora sé, lo que se sufre por amor La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no es contigo, no seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También vi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día En la mezcla En la mezcla DJ Anderson En Ser implacable de las mezclas A dúo con DJ Elmer El con Suicida Yo que caminaba bien el mal Hoy no sé por dónde ir a buscar Alguien que me viene como tú Diseñador gráfico J.F. Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre diéndome en la piel Las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución, pero no la encontraré Abastón, el toro fe He tratado de ocultar el sol, pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote, si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo unas copas caricias Si tan solo la paz de tu alma No podría cerrar mis heridas Con las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol, pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote, si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Yo podría cerrar mis heridas Tú te iré a buscar Alguien como tú Que me quiera, que me quiera Y me desea Que sea como tú Tú te iré a buscar Alguien como tú Con tus mismos ojos Con tu misma boca Con tu fuego ardiendo en la piel Esta producción es presentada por El Código Suicida DJ Bill Mer DJ Anderson Me Producciones Richard Coa Abando El Código Feria Producciones Gustavo Music Memes Bings Fania Mitequera El Rincón Musical de Tico Dormiré a buscar Alguien como tú Que abrigue mi cuerpo En las noches frías Como cuando sobraba el amor Dormiré a buscar Alguien como tú Si supieras que a nadie he encontrado Desde que te fuiste Y me dices adiós Digo enloquecido Buscando una solución No sé dónde buscar Alguien que me tiene como tú Que pasión No sé dónde buscar Pero en el yo de esta oscuridad No sé dónde buscar Yo sé bien Yo sé bien Yo sé bien Y de volver a encontrar No sé dónde buscar Si deseas escuchar Los mejores temas musicales En CD o MP3 O quieres ver una película En formato de video Blu-ray De cartelera No olvides visitarnos Somos El Rincón Musical de Tico Si quieres mantenerte en contacto conmigo Búscame a través de Facebook Youtube Youtube America America